muy buenos días viva cristo rey viva cristo rey hoy miércoles 7 de febrero del 2024 damos gracias a dios por un nuevo amanecer por un nuevo día gracias por su amor por su misericordia por su providencia por todo lo que nos da sin merecer y nos recomendamos este día a su voluntad empezamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén confite ardeo unipotente beata maría semper virginum beato micael arcángelo beato giovanni bautista santos apóstoles pedro man pablo mi nombre es santa su pecatine mes congetione verbo et opere mea culpa mea culpa mea máxima culpa y deo precorperate maría semper virginum beato micael arcángelo beato giovanni bautista santos apóstoles pedro men pablo mi nombre es santa sorare promedio dominum deo nostrum amén rezamos el primer padre nuestro por el santo papa francisco por su santidad por su conversión y para que exija que en todas las iglesias del mundo entero se ofrezca el rito extraordinario el rito de la santa iglesia católica la misa de ayer de hoy de siempre la misa de los santos en latín pater noster coesinchelis santo fichetur nomen tum avenia reinuntum fiablon tastua secotinchelo et intera pater noster cotidianon dan nobis odie ediviti nobis debita nostra secoten nos debitibus debitoribus nostri venenos en duca se tentaciona se libera nosa mano amén por la fe la esperanza la caridad la pureza y la castidad ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui murieribus e benedictus frutus ventis tui jesus santa maria mater dei ora pronobis peccatoribus nuque tinora mortis nostramen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui murieribus e benedictus frutus ventis tui jesus santa maria mater dei ora pronobis peccatoribus nuque tinora mortis nostramen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui murieribus e benedictus frutus ventis tui jesus santa maria mater dei ora pronobis perdón peccatoribus nuque tinora mortis nostramen perdón primer misterio gozoso la visitación a maria santísima la anunciación a maria santísima del ángel gabriel y les saluda ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui murieribus así le dice salve llena eres de gracia señores contigo bendita tui eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entonces volvemos a a renovar ese fiat donde maria santísima dice hagas en mi según su palabra aunque no comprenda tal vez como seria pero ella dice aqui estoy ella dice como será esto si yo no conozco varón pues el ángel le dice que va a ser madre ella dice pero como si yo no conozco varón o sea soy virgen y ella se vea consagrado totalmente a la virginidad a nuestro señor jesucristo por eso el ángel le dice no temas pues la sombra del espíritu santo vendrá sobre ti y concebirás a través del espíritu santo por eso el santo que nace de ti o sea ella ya es santa pero el santo que nace de ti será llamado hijo del altísimo pues para dios no hay nada imposible maria santísima fue virgen en 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 antes del parto en el parto y después del parto y quien quien no lo quiera entender entonces o comprender o aceptar entonces nuestro señor jesucristo no es tu señor porque esa es la profecía que se ha cumplido en maria santísima de isaías en el viejo testamento isaías 7 14 acuerden acuérdense de esa cita bíblica 7 14 cuando el reloj marca la 7 14 recuérdense isaías 7 14 ok y decimos lo ofrecemos por todas las intenciones físicas emocionales espirituales de cada uno de ustedes por sus necesidades por su santidad por la santidad propia de nosotros de nuestra familia de mi familia de todos los hijos los consagramos al inmaculado corazón de maria y al sagrado corazón de jesús también consagramos todos los matrimonios del mundo entero y pedimos la salud de los enfermos y sobre todo también por los moribundos que van a fallecer el día de hoy que Dios les otorgue la salud del alma y del cuerpo si es su voluntad conforme sea su voluntad por todos nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo que descansen en paz y luzca para ellos la luz perpetua amén amén que Dios les otorgue y que Dios les otorgue y que Dios les otorgue abe maría gratia plena dominos tecum meneita tui murier y vos se benedictus frutus 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 santa maría mater de y hora pronomes pecatorios nunca dinora mortis nos amén ave maría gratia plena dominos tecum meneita tecum mire y vos se benedictus frutus 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 santa maría mater de y hora pronomes pecatorios nunca dinora mortis nos amén gloria patria filio espíritu santo cicuterio no principio en una semper en século século un momento maría madre de grata y madre mortis sus fecha obone yesus diviti novis evita nostra sálvanos allá en infernis verso din cheno ones ánimas prazer tiene asco misericordia tua máxima nindigenza amén requium eternum donais dominelus perpetua lucha de y recachen en pasamen en el segundo misterio pozoso la visitación de María Santísima a su prima Isabel o a su pariente Isabel al momento de recibir el saludo de María Santísima se llena del Espíritu Santo y exclama en alta voz que soy yo para que la madre de mi señor venga a mí pues al momento que mis oídos escucharon tu saludo el niño saltó de gozo en mi vientre se llenó del Espíritu Santo que seamos así como como Isabel y podamos aceptar escuchar la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana ser pronto a su doctrina su magisterio y poder amar a María Santísima y pedir su intercesión así como Isabel la aceptó y decir en alta voz bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi señor pues mi señor es nuestro señor Jesucristo la Santísima Trinidad interceda por mí ofrecemos este misterio para que por todas las personas que están en juicio para que tengan un juicio justo y para los que sirven de jurado tengan la la templanza la decisión que venga conforme a los mandamientos de Dios que den honra y honor a Dios con todas sus decisiones un juicio justo para todas las personas un juicio justo para todos los que están siendo juzgados unos inocentemente otros sí son culpables pero independientemente de la culpabilidad o inocencia que sean juicios justos y para que los que sirven de jurado sean justos al impartir la decisión peter nos de que se en sant pichet o no en ave n reino tu fía voluntas tuas sigo te en cielo et intera pater nos cotidiano de no viso día de viti no vita nos ya sigo te nos debite y vitor y bis nos re veneno send ducas tentación a se libera nos amalo amén ave maría gratia plena lom nos te cu benedita tu emulier y buse beneditos putus beneditos y santa maría madre de y hora pronóvis pecator y bus no que dinora amortis nos amén ave maría gratia plena lom nos te con benedita tu emulier y buse beneditos putus vent es to yes santa maría mater de y hora pronóvis pecator nu que dinora mortis nos amén ave maría gratia plena lom nos te con benedita tu emulier y buse beneditos putus vent y santa maría mater de y hora pronóvis pecator i bus no que dinora mortis nost amén ave Ave María. Ave María. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, amortis nostramen. Ave María, gratia plena, adómenos tecum, benedita tui munieribus, e beneditos brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, amortis nostramen. Gloria, Patre, Filho, Espíritu Santo, secuter en un principio, en una estamparencia, acula, seculorum, amén. María, Madre, de gratia, mater misericordia, tu nos haces proteger en hora, amortis os y peje. Obvone, Iesus, diviti novis, evita nuestra salva, nos hallen infernis, perso de en cielo, nones, ánimas. Preserte en esco misericordia, tu a máxima indigencia, amén. Precum, eternam, donais, donelus, perpetua lucha, desrecachem en pas, amén. En el tercer misterio gozoso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Recordamos que Belén significa sagrario. Pesebre, pesebre y Belén. El pesebre, el pesebre en Belén, en Bethlehem. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo está en el sagrario. Está ahí esperándote. ¿Cuándo fue tu última confesión? ¿Cuándo fue mi última confesión? ¿Estamos viviendo un pecado mortal? Hagamos un buen examen de conciencia. Y si tu confesión fue hace más de tres semanas, ve y confiésate. Tienes pecado mortal, inmediatamente ve y confiésate. Acepta las gracias ahorita que las tienes de nuestro Señor Jesucristo. Pues llegará el día que Él vendrá a juzgar vivos y muertos. Llegará el día que tendrás que presentarte con Él en su juicio personal. Que Dios nos agarre confesados y nos libre de tener una muerte repentina. Que Dios permita que muramos en gracia. Confesión frecuente, mínimo cada dos semanas. Mínimo cada dos semanas, por favor. Y si tienes pecado mortal, inmediatamente. Mínimo cada dos semanas. Vení a tus frutos ventos, tu Jesús. Santa María, Máter de día, hora por noves, pecatóribus, noquetín ora, mortis nostrame. Ave María, gratia plena, domingos teco. Vení a tus frutos ventos, tu Jesús. Santa María, Máter de día, hora por noves, pecatóribus, noquetín ora, mortis nostrame. Ave María, gratia plena, domingos teco. Santa María, Mother, Dei, ora pronobis, pecaturibus, no que dinora mortis nus, amen. Ave María, gratia plena, domine usted, con bene ítate, o emunierimos, o ben 있us, putus, ventis, tu yesus. Santa María, Mater, Dei, ora pronobis, pecaturibus, no que dinora mortis nus, amen. Ave María, gratia plena, domine usted, con bene ítate, o emunierimos, o ben 있us, putus, ventis, tu yesus. Santa María, Máter de, ora prononis pecatoribus nunca千 conqueramos nuestra amén. Ave María, gratia plena Dominus de cumhenaita, tu emuljeribus se benaitis bructos ventis, tu Yesus. Santa María, Máter de, ora prononis pecatoribus nunca千 conqueramos nuestra amén. Ave María, gratia plena Dominus de cumhenaita, tu emuljeribus se benaitis bructos ventis, tu Yesus. Santa María Mater Dei Santa María, Madre de Grata y Madre de Misericordia, tú nos haces proteger en la muerte, Jesús y pérdida. En el cuarto misterio gozoso se contempla la presentación del niño Jesús en el templo. Santa María, Madre de Grata y Madre de Misericordia, tú nos haces proteger en la muerte, Jesús y pérdida. Santa María, Madre de Misericordia, tú nos haces proteger en la muerte, Jesús y pérdida. Los sacramentos y evangelio para que todas las familias del mundo entero, como dije ahorita, lleven a sus hijos a los sacramentos. Que no permitan que sus hijos estén sin ningún sacramento, especialmente la confesión, el bautismo, la confesión, la primera comunión. Todos los sacramentos, la confirmación, todos los sacramentos que sean de verdad que hagamos todo lo posible. El matrimonio para inculcar a nuestros hijos a que reciban todos los sacramentos. Y aunque ya estén grandes, no importa. Más grandes deben entender que tienen que estar con los sacramentos. Entonces, para que todos nuestros hijos estén con sus sacramentos bien dispuestos. Pater Noster, Cues, Inchelis, Santa Ficha, Tornomentum, Apenia, Renontum, Fia, Voluntas, Tua, Secu, Tinchelo, Ete, Intera. Pater Noster, Cotidiano, Nanobisodia, Divitinovis, Evita Nosa, Secu, Tenos, Divitibus, Divitori, Vosnosu, Enenos, Enducas, Intentacionem, Celibranos, Amalo, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominos, Tecum, Beneita, Tumulielvis, Ebenitus, Brutus, Ventis, Tuyesus, Santa María, Mater Dei, Ora, Pronobis, Pecatoribus, Nuke, Tinora, Mortis, Nostra, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominos, Tecum, Beneita, Tumulielvis, Ebenitus, Brutus, Ventis, Tuyesus, Santa María, Mater Dei, Ora, Pronobis, Pecatoribus, Nuke, Tinora, Mortis, Nostra, Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis, pecatoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis, pecatoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, Gloria a la Facultad de tu Padre. bénédia s tener tanto y 30 más y'hacer y estar ante la casa tienen*** santo serla, santo ser la tierra, aleluya santicitada y06 más y'hen silencio concerned del bienjesto throttle en el 지원 no haber dado ser la muerte su delega 12 files a 10 más o' razor su madre corругa y esa misma que es en incarcerated yo así es vida o no salvo organisation este último subduce benedicto abuso burdenenda en inglés santo ser la vida de la madre corrente que está en víde benedicto oluyor en inglés y tu Prince santo serla como y'hen Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Sicuteren un principio, nun es sempre, en sécula, séculorum, amen. María Madre, de gratemate misericordia, Tú nos haces proteger en ora mortis, o se peche. O Boni, Jesús, divíti nobis de vita nostra, sálvanos hayan infernis, persedentiela, mones ánimas, pra certienesco misericordia Tua. Máximan indigenza, amen. Requi meternam donais domine, luz perpetua lucha deis, recachen en paz, amen. Quinto misterio gozoso, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Que todas nuestras familias encontremos a nuestros hijos, no en el camino de la muerte, sino en el camino de Dios en la iglesia. Rezando, adorando a nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Para que todos los lugares del mundo entero, especialmente Maracalba, Venezuela, se abran catedrales y capillas donde se enseña la verdadera fe, la sucesión que viene de la sucesión apostólica de la tradición. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. Padre, nuestro Señor Jesucristo en los santísimos sacramentos del altar. ahora pero no despecatorios lo que tenor amortiz lesiones ave maría gratis plenado amnistecum benedicta de miel dice benedictos frutos ventos cuyesos santa maría mater de ahora prono visto católicos y lo que tiene ahora mortis más grande ave maría gratis plena santa maría mater de ahora prono visto católicos lo que tiene ahora es lo que tiene ahora ave maría gratis plenado amnistecum benedicta de mielibus y benedictos frutos ventis tuy jesús santa maría mater de ahora los que tiene que tener en el marco de mis sueños ave maría santa maría mater de ahora santa maría mater de ahora santa maría santa maría santa maría tu nos haces protege no la muerte sucibe ya como no hay esos delitos y noves de vida nuestra sálvanos ayer enferme es percibente en órdenes ánimas presentes con misericordia toda máxima indígena amén salve regina Padre Misericordia, vida dulce es nuestra sangre, a ti clamamos exiles Virgen, a ti suspiramos gementes aflantes, y de lágrimas van, que a ergo hago ganas, y las nuevas misericordias opulizamos con verdad, y es, me lo dijo tu compadre Cristoí, lo disposo auxiliamos estende, conclame en ocria, dulce abrigo María, ora pronome santa de igénitas, indignificámonos por los cielos de los cristis, amén. Santo Micael, el Arcángelo defende en los impregios contra mi cuesta en incidas diabli y esto preside, imperi tía lideus, supliches de crepa mortuque príncipe milicia chelescas, satana maliosco a espíritus malignos, que perdi tion en animar un propagante unimundo, divina virtud del infierno de Trude, amén. Quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, dulce madre, no te alejes, tú viste a mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que nos protege tanto como verdadera madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Gracias por rezar con nosotros, me tengo que ir, hoy tengo que entrar más pronto, más temprano del usual, recen por mí y recen para que todos tengan un juicio justo, viva Cristo Rey y viva María Santísima, buenos días.